Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Scudria Ferrari solicita la revisión de la sanción a su piloto oficial, el español Carlos Sainz, en el reciente Gran Premio de Australia y bueno, como sabemos, lo del equipo con cuartel central domicilio de Maranello continúa molesto por la sanción que la FIA les puso en el reciente Gran Premio de Australia en Albert Park Melbourne y confirmaron que llegarán hasta el fondo del caso y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya, como sabemos, pasado hace ya seis días desde la reciente versión 2023 del Gran Premio de Australia concluyó Scudria Ferrari que solicitó una revisión de la sanción al piloto español Carlos Sainz Jr. que la cual, como sabemos, la cual le provocó terminar fuera de los puntos y bueno, durante la reciente versión del Gran Premio de Australia el piloto madrileño tuvo una sanción de cinco segundos por haber colisionado con su compatriota el piloto asturiano Fernando Alonso la segunda resalida luego de la bandera roja y bueno, aquí la mencionada sanción provocó que el piloto oriundo de Madrid bajara del cuarto puesto a las posiciones fuera de los puntos y bueno, según el artículo 14.1.1 del Código Deportivo Internacional los equipos pueden solicitar a la FIA una revisión de cualquier tipo de acción incluso si se tomó durante el transcurso de la carrera siempre y cuando se posee información nueva que no estuviera disponible en el momento en que se tomó esa decisión y bueno, dicha solicitud debería presentarse en un plazo de 14 días a partir de la publicación de esos resultados y bueno, por lo tanto Scudria Ferrari ya ejerció su derecho a revisión ante la mismísima FIA por la acción del piloto con el dorsal número 55 en el reciente Gran Premio Melbourne según pudo contar el medio Motorsport y bueno, esto confirmó el mismísimo Basiur quien es el jefe del equipo con cuartel central domiciliado Maranelo como estamos discutiendo con la FIA y ya hemos enviado el informe de la FIA no quiero revelar ningún detalle de esta discusión bueno, para llevar a cabo este procedimiento el equipo que solicita la revisión debe aportar pruebas nuevas para que los comisarios puedan estudiar si hay un nuevo elemento significativo relevante y bueno, y si es así nuevamente se van a reunir con los del equipo misilado Maranelo para tomar una decisión y bueno, esto fue lo que comentó el mismísimo Frederick el proceso es lo que primero revisará nuestra petición para ver si puede reabrir el caso un poco más tarde tendremos una segunda audiencia con los mismos comisarios o los delegados de la próxima reunión sobre la decisión en sí misma bueno, lo que podemos lo que podemos esperar es al menos tener una discusión abierta con ellos y también por el bien del deporte evitar este tipo de decisiones cuando hay tres incidentes en la misma curva con decisión diferente depende de los comisarios decidir cuál es la sanción correcta pero para mí al menos para Carlos, para el resto del equipo reabrir la discusión es un primer paso el resultado de eso dependerá de la FIA tenemos un argumento y lo mantendré ante la FIA bueno, eso afirmó el jefe de Scudia Ferrari bueno, Ferrari Scudia Ferrari achaca por qué a Carlos si lo sancionaron y no lo hicieron con otros dos incidentes en aquella misma resalida y bueno aparte los incidentes entre los dos españoles o sea, Sainz y Carlos Sainz en Fernando Alonso se pudo ver un golpe entre ambos coches del equipo Alpine donde la FIA determinó no sancionar a Pierre Gasly y entre Logan Sergent y Nick Debris donde ni siquiera consideró poner una sanción al piloto estadounidense y bueno y esto expresa el dirigente francés no entendemos que no se investigara a Sergent que echó a Debris o no hubiera sanción en el choque entre Gasly y Ocon son incidentes similares al de Carlos que sí fue penalizado bueno en el caso de la acción entre los pilotos oficiales de Alpine o sea, Pierre Gasly y Esteban Ocon colisión colisión segundo después del incidente entre Carlos Sainz y Fernando Alonso y que provocó que los dos pilotos del conjunto galo abandonasen la FIA justificó la no sanción puesto que se trataba de un incidente vuelta a uno algo que no ocurrió con el caso del piloto número 55 y bueno hasta el siguiente evento o sea donde se va a disputar el Gran Premio Azerbaiyán en Baku todavía quedan tres fines de semana por lo que la FIA puede tomarse con calma estas revisiones y no decidir hasta finales de este mes y bueno depende de ellos decidir cuando quieran hacerlo podría ser en Baku o podría ser antes pero claro que nosotros preferimos hacerlo antes y centrarnos en otras cosas tienen que hacerlo en un corto periodo de tiempo y es cierto que por una vez tenemos cuatro semanas de margen entre las dos carreras por lo que es un poco más flexible con Kimi Reikonen hace dos años en Alfa Romeo y las audiencias tuvieron lugar en la siguiente carrera y con esto concluyó el mismísimo Frederic Fassiuri bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao y con esto